Una pregunta, ¿podemos resolver el problema de la sequía y la escasez de agua en Nuevo León y en todo el mundo utilizando una fuente inesperada que es el agua extraída del aire? Singularity University, la universidad más influyente en temas de tecnología, de la cual soy embajador global, a todos sus capítulos a nivel mundial lanzó un reto, que fue el de resolver un problema local con tecnología. El capítulo Monterrey de Singularity concluyó que el problema más grande de la comunidad es la falta de agua. Este fue el desafío que nos planteamos y nos dispusimos a resolver. Visite a mi amigo Mauricio Bonilla, director de Innovacqua, una compañía que con tecnología genera agua del aire. Mauricio me compartió un plan muy innovador que desarrolló para contribuir a resolver el problema hídrico en Nuevo León. Este plan incluye la construcción de subestaciones en diferentes puntos de la ciudad para generar agua del aire en cantidades industriales. Nuevo León posee zonas con altos niveles de humedad como el agua azteca, chipinque, entre otras, que serían ubicaciones ideales para estas subestaciones. Combinando el uso de paneles solares y una red de tuberías, el agua recolectada podría ser canalizada directamente hacia la red de agua de drenaje. Estimamos que esto podría proporcionar entre el 50 y el 60% del suministro de agua para la ciudad. Es importante mencionar que el 73% del agua en la ciudad se evapora, incluyendo el agua de las presas, y esa humedad se la lleva el viento. Es por eso que proponemos la idea de las subestaciones para absorber esa humedad. La solución es captar ese vapor, condensarlo y regresar el agua a la red antes de que el viento se la lleve. Este proyecto recibió una mención honorífica en Singularity University. Fuimos reconocidos como uno de los mejores proyectos y más prometedores a nivel mundial. Mención honorífica de todos los capítulos a nivel mundial no es cosa fácil. Actualmente estamos buscando la colaboración entre el capítulo Singularity University Monterrey y el TEC de Monterrey para que el TEC ayude a realizar el estudio de viabilidad de este gran proyecto y así podérselo presentar próximamente al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Buscamos mover la voluntad política con pruebas contundentes de que esta es una solución viable, sustentable, disruptiva e innovadora. Creemos que esta solución podría ser un modelo global de cómo el agua del aire podría mitigar un problema tan serio como el que estamos enfrentando a nivel mundial. Incluso ahora en ciudades como Londres se anuncian cortes de agua debido a la escasez del vital líquido. Este problema es muy común en varias regiones del mundo y creemos firmemente que la extracción del agua del aire es una alternativa a diferentes soluciones tradicionales como extraer agua del subsuelo que seca los mantos acuíferos o incluso la construcción de presas que el agua puede evaporarse o secarse simplemente si no llueve o aumenta el calor. En resumen este es un enfoque que ofrece una nueva forma de lidiar con la crisis hídrica y queremos invitarte a formar parte de esta solución y apoyarnos a resolver el problema con agua del aire porque todo lo podemos entre todos. Ahora sí te pido que compartas este contenido para que llegue a muchas personas. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en todas mis redes sociales porque recuerda que el futuro, el futuro es hoy.